Bien, a esta hora nos vamos a escuchar las palabras del Fiscal General de la República, Tarek William Saab. Señor constituyente, efectivamente, esta es la tercera oportunidad que en poquísimos días, yo diría prácticamente en menos de dos semanas, el trabajo de la Comisión por la Justicia y la Verdad, donde participa de manera, vamos a decir, como parte del sistema de justicia del Ministerio Público, junto con los garantes a quien reconozco y agradezco su permanente disposición de ser canales de comunicación directa, no sólo con nosotros, sino también, por supuesto, con los familiares de quienes han estado privados de libertad, tengamos los resultados que a la vista ya el país hoy felicita, y de una forma unánime yo pudiera decir, más allá de un minoritario pero casi insignificante sector, yo creo que es tan invisible el sector que pudiera negar el esfuerzo hecho que sus voces han sido silenciadas, porque quién pudiera estar en contra de este esfuerzo, que ha sido un esfuerzo de un trabajo de chequear, de ver caso por caso, de reunirse con los familiares de ustedes, en el caso del Ministerio Público, muchos de ustedes, sus familiares, han conversado con nosotros en días previos, en semanas previas, y hoy Venezuela tiene que sentirse, de alguna manera, regocijada, que aquella promesa que hiciera el ciudadano presidente de la República hace apenas uno, también unas semanas, cuando se juramentara como presidenta reelecto, la Asamblea Nacional Constituyente, no tuvo, yo diría, ni siquiera días para su ejecución, sino horas, horas porque inmediatamente luego de ese anuncio, la Comisión por la Justicia y la Verdad, la reparación, la reconciliación, comenzó este trabajo con quienes hoy aquí nos acompañan. Por lo tanto, el mensaje es con una acción, o sea, imagínense un anuncio que se quede en la nada, hubiese dejado frustración. En este caso, el anuncio hecho ha tenido resultados en términos visibles, y yo pudiera agregar que por la propia experiencia tan positiva, Delsi, gobernadores, defensor del pueblo, privados de libertad que hoy reconquistan, pues, su preciado derecho, pues, a estar con sus familiares, en sus casas, etcétera, ha dejado una huella tan importante que nos ha obligado a evaluar otros momentos que, por supuesto, no vamos siquiera a detallar o agregar al respecto nada, pero nos permite, nos ha permitido la experiencia tan positiva, evaluar otros casos, diferentes, por supuesto, al de ustedes, pero que le da al país una confianza y una estabilidad y una esperanza de que nunca más la violencia podrá ser un factor para dirimir nuestras diferencias. Nadie puede sentirse agradado de estar en un lugar público y de pronto se dé una manifestación y su casa, su carro, incluso una persona que esté transitando, sea quemada, tiroteada, incendiada. Sinceramente, uno que ha estudiado el tema de lo que significan los derechos pacíficos a las manifestaciones, lo que son, lo que es ser un preso de conciencia, etcétera, y los supuestos, obviamente, nos llevan a pensar que esos momentos del 2014, del 2017, no deben reeditarse más en nuestro país. Ustedes volverán a sus casas, como lo han hecho sus compañeros en días pasados. Yo creo que la cifra, si mal no me equivoco, se acerca a los 200 fácilmente. O sea, esto no estamos hablando de un hecho, de un saludo a la bandera. Hoy son 40, anteriormente también fueron 40, el primer lote fueron 115, un poco más de 100. Si sumamos eso al de diciembre del año pasado, que fueron 69, el esfuerzo ha sido visible, notorio, que de verdad nos sentimos satisfechos de haber colocado nuestro grano de arena en este momento estelar que vive Venezuela, porque yo creo que a partir de aquí, la lucha pacífica, el debate de ideas, la vida espiritual, el debate ideológico, gana un gran espacio en este territorio nacional y deja aislado a quienes quieran ocupar militarmente este país, bloquear económicamente este país, buscar ocupaciones como las que ocurrieron en el Medio Oriente en algún momento que lo que dejaron fue ruina a esas naciones. Por lo tanto, yo felicito, de verdad, siempre lo voy a hacer, cada vez que ocurra un evento como este y le vea las caras a ustedes, que hayamos podido encontrarnos en este camino y que continúe ese camino. Sinceramente, es el que quiere Venezuela, pensemos en las grandes mayorías. Hay muchos problemas que hay que resolver, particularmente los económicos, y no pueden resolverse por la vía violenta. Tiene que ser por la vía del diálogo, del encuentro, de las mesas de trabajo, ojalá ustedes se incorporaran en sus estados a todas estas actividades para lograr una mejor Venezuela. Muchas gracias. Gracias. Lo que ocurría ahora mismo, desde la Asamblea Nacional Constituyente, es la tercera vez que se reúnen los integrantes de la Comisión para la Verdad, la Justicia y la Tranquilidad Pública, por convocatoria del Jefe de Estado venezolano, para de ahí congregar a un grupo de beneficiados, a través de lo que son las bondades que ofrece, desde el punto de vista legal, todo el Ministerio Público, Tribunal Supremo de Justicia, y quienes integran la Comisión de la Verdad. También está Larry de Boe, quien es el director de los derechos humanos en Venezuela, y el defensor del pueblo, junto con los gobernadores, que se han convertido en los garantes de este proceso de reconciliación nacional, y también partidos políticos como COPEI, que acompañan esta iniciativa como miembros de la oposición. Por lo que se busca, lo dijo el Jefe de Estado venezolano, es dirimir las diferencias como es el juego democrático, a través de la paz, de la concertación nacional, que vayan diferentes pensamientos ideológicos, pero de la mano con la paz, con el desarrollo democrático de nuestra República. El primero de junio comenzó este proceso, liberando a 39 ciudadanos, luego el día sábado, 2.40, y hoy un grupo importante también de ciudadanos, que estuvieron en cursos en la violencia en los años 2013, 2014 y 2017, reciben este beneficio. Les contamos que los poderes del Estado venezolano se han combinado para iniciar, como lo decíamos, el pasado 1 de junio, el proceso de reconciliación, que apunta hacia la plena estabilidad de nuestra República. Un aspecto fundamental es el reimpulso de las fuerzas productivas de la Nación. Vamos a ver los detalles en este reporte, pero antes, vamos de inmediato a la Casa Amarilla, en vivo y directo, una rueda de prensa. La verdad, la paz, la justicia y la tranquilidad pública, hemos cumplido con la tercera jornada, a raíz de la solicitud que hiciera formalmente el presidente Nicolás Maduro a esta comisión, para que se recomendase el otorgamiento de medidas sustitutivas de privación de libertad a personas que habían incurrido en hechos de violencia con fines políticos. Hemos culminado entonces esta etapa tan importante en aras del gran diálogo nacional, en aras del reencuentro entre todos los venezolanos, la reconciliación, la unión, que los golpes de Estado, que las conspiraciones contra la República, contra el orden constitucional, queden en el pasado de nuestra historia y más nunca Venezuela transite por los caminos de la violencia que causaron sufrimiento a familias venezolanas y a nuestra sociedad en general. Hemos enviado un mensaje muy claro de parte del presidente Nicolás Maduro y de esta comisión a las personas beneficiadas por estas medidas. Hemos enviado un mensaje muy claro de paz, de reencuentro, de diálogo, desde la diversidad, con respeto, pensar distinto, pero con respeto, pensar distinto, pero a través del diálogo. Nuestro marco constitucional, una democracia participativa profunda, tiene todos los canales pacíficos para el ejercicio de la política. Una política con P mayúscula de paz. Una política donde no se entienda que la violencia puede ser un camino. Jamás. Que eso nunca vuelva a ocurrir en nuestra patria. Que eso nunca vuelva a afectar el corazón de la patria. Así que hemos cumplido con esta solicitud que hiciera el presidente Nicolás Maduro el 24 de mayo ante la Asamblea Nacional Constituyente. Agradecemos al Tribunal Supremo de Justicia, a su presidente, el presidente del Poder Judicial. Agradecemos al fiscal general de la República. Agradecemos al defensor del pueblo. En general, a todos quienes participaron en esta etapa referida a la solicitud formal que hizo el presidente Nicolás Maduro. Vamos pues con ese mensaje de paz, vamos con ese mensaje de diálogo a trabajar por nuestra Venezuela. Juntos todo es posible. Juntos podemos llevar a Venezuela adelante, desarrollar sus grandes potencialidades. Y con ese nuevo espíritu de reencuentro, de unión, de paz, de amor, de diálogo y de tolerancia, marchemos juntos todos los venezolanos y todas las venezolanas. Bueno, si efectivamente, como bien lo decía Delcy, nosotros hemos hecho un esfuerzo durante estas tres, vamos a decir así, fases de un ciclo que no se cierra hoy. Yo quisiera destacar que el esfuerzo a raíz del anuncio hecho por el Jefe de Estado al momento de ser juramentado como presidente reelecto en la Asamblea Nacional Constituyente, debe sumarse al esfuerzo hecho durante el mes de diciembre del año 2017. Si nosotros sumamos aquellas libertades otorgadas, 69, más la primera tanda de estas tres, que fueron 115, y estas dos últimas, 40, si ustedes ven el número, son más de 200 las libertades otorgadas en términos, yo diría, inéditos en la historia republicana en tanto ha sido un acto consensuado compartido por el Poder Ejecutivo en tanto el Presidente de la República hace el anuncio como voluntad política de quien es Jefe de Estado y el sistema de justicia, ¿verdad?, actuó de forma coordinada. El sistema de justicia donde participa el Poder Ciudadano, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, más el Poder Judicial, el TCJ. Es decir, yo lo veo como un hecho excepcional en tanto no fue un hecho casuístico de la voluntad, tal vez como algunos hubiesen querido, unilateral, no, fue un hecho compartido que fortalece la democracia venezolana, y es lo que yo quisiera dejar como enseñanza que finalmente se asuma esto como una práctica para que no haya jamás violencia en este país y baño de sangre en este país para la toma del poder, sino el espacio del diálogo, de la reconciliación y de la convivencia. Defensor. Gracias. Muy buenas tardes. Sí, desde la Defensoría del Pueblo hacemos un reconocimiento al Jefe de Estado, al Presidente de la República, que una vez fue reelecto, lo primero que hizo es llamar a la paz, al diálogo. Precisamente ese reconocimiento tiene que ver también con la voluntad de conseguir la paz, el progreso, la unión de todos los venezolanos y las venezolanas, que es un compromiso de todas y todos. Un reconocimiento también a la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, motor de todo este camino para la paz que ha hecho la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública de todos y todos. Y un reconocimiento a todos los que han participado, especialmente a los comités de víctimas, que a pesar de todo el dolor de reconocer las personas que ya no están con ellas porque sus familiares fueron asesinados, la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado, el Comité de Víctimas de la Guarimba, el Comité de Víctimas en este caso del sicariato político y del sicariato campesino, que han dicho hay que darle una oportunidad a la paz, hay que reconocer la posibilidad de la reconciliación. Todas y todos tenemos derechos humanos, pero también tenemos obligaciones, deberes humanos y el deber fundamental es de promover y defender todos los derechos humanos, la paz, la justicia, la tranquilidad ciudadana para que todos podamos entonces vivir en armonía y poder crecer como país, crecer como nación. Por eso reconocemos también a los gobernadores que pusieron su nombre, pusieron su posibilidad política pues de recoger todas las inquietudes que tenían personas, especialmente los familiares de las personas que estaban privadas de libertad para participar en este diálogo y ser avales de que nunca más se va a volver al tema de la violencia, de querer destruir a la otra persona, de querer quemar al que piensa distinto. Eso no puede ser porque el único camino que tenemos es el camino de la paz. No hay otro camino, es un camino difícil, es un camino con muchas piedras, con muchos obstáculos que debemos construir todos los días, desde la familia, desde la comunidad, en el país, con los que piensan distinto a nosotros, con los que son diferentes. Pero entonces ese camino tenemos que hacerlo en diálogo, construyéndolo por las vías pacíficas, no tratando de acabar con las otras personas. Y también un reconocimiento a las madres, a las esposas de las personas privadas de libertad que no se dejaron ni un solo día no las abandonaron, sino que todos los días los iban a acompañar donde estaban privadas de libertad y pidiendo que pudieran salir en libertad. Un trabajo que debemos también imitar de ser constantes en pedir la paz, en pedir entonces la posibilidad de que se den unas segundas oportunidades, que retomemos la vía del diálogo, que aceptemos las diferencias de las demás personas, porque todos somos igualmente diferentes, pero solo con la construcción, los aportes de todos y todos podemos entonces construir el país que todos y todos queremos. Muchas gracias. Bueno, agradezco al fiscal y al defensor del pueblo y tal como lo dijo el fiscal, hoy fueron beneficiadas 43 personas con estas medidas, que en su total, si tomamos en consideración las medidas de diciembre de 2017, abarcan más de 200 personas que producto de la solicitud que hizo el presidente de la república, la comisión de la verdad pudo atender. Un saludo, como lo dijo el defensor del pueblo, a las víctimas, a las víctimas que fueron los primeros en endosar su confianza a las acciones del presidente Maduro en aras de la paz, del diálogo y del reencuentro entre los venezolanos. Así que anunciamos, pues, la culminación de esta etapa de trabajo de la comisión. La comisión seguirá abordando casos aún pendientes de etapas anteriores y seguiremos, pues, dando noticias a Venezuela por este camino de la reconciliación y del diálogo profundo con la sociedad venezolana. Muchas gracias.